Hola, bienvenidos al unboxing del Huawei P30 Lite, ideal para tus clases virtuales y perfecto para un usuario exigente. Quédate en este video y entérate del porqué. Para empezar podemos admirar su caja. Huawei siempre se ha preocupado por su presentación y por todos sus dispositivos, por lo que este modelo no podía ser la excepción. Cuando retiramos su cubierta nos vamos a encontrar con la primera sección donde tenemos una caja que contiene el extractor de tarjetas. También podemos apreciar un protector de pantalla que es sencillo pero al mismo tiempo útil. Ahora vemos las típicas instrucciones y además contamos con un case transparente para que puedas mantenerlo protegido hasta que consigas uno con mayor densidad. Sin embargo, es un punto a favor para Huawei porque se preocupan del aspecto físico de cada uno de sus terminales. Y ahora vamos con lo bueno. Vamos retirando la funda protectora del celular y miren nomás que bonito diseño. Muy ligero, muy ajustable a la mano, sus filos bien definidos y sobre todo delgados. Su pantalla es LCD de 6.15 pulgadas y su resolución es de 2312 x 1080 píxeles. El procesador de este terminal es el ya muy conocido Kirin 710 exclusivo de la marca. Posee una cámara frontal de 32 megapíxeles así que si eres una persona amante de las selfies puedes ir considerando esta adquisición. Además que tendrás triple cámara trasera, la primera con 24 megapíxeles, la segunda con un gran angular de 8 megapíxeles y su tercera cámara que te ayudará a la detección de profundidad con 8 megapíxeles. Más abajo el flash que le corresponde y en pocas palabras son cámaras a las cuales le puedes sacar provecho en una gran variedad de escenarios. Nos fijamos que los botones se encuentran en el lado derecho del celular, subir, bajar volumen junto al botón de apagar y encender. Luego en su parte inferior podemos observar el jack que es de 3.5 milímetros, la entrada del cargador y puerto USB tipo C, los altavoces y el micrófono que posee cancelación de ruido. Vamos rápidamente al detector de huella dactilar, el cual Huawei ya nos tiene acostumbrados en la parte trasera, algo que a pesar de su posición sigue siendo muy cómodo. La memoria interna de este dispositivo en particular es de 128 GB, algo que se agradece mucho a la marca porque en la actualidad las aplicaciones son cada vez más pesadas y un terminal de 16 GB comienza a quedar obsoleto, por no decir que ya lo están. Por último podemos ver el cargador el cual nos ayuda para una carga rápida y los típicos audífonos que saben venir en estos modelos. También cabe recalcar que su RAM es de 4 GB, quiere decir que junta su procesador, lo hace perfecto para clases online y usuarios amantes a los juegos, todo depende del uso que le des día a día a este terminal. Hemos llegado al fin de este video, si te ha gustado deja tu pulgar arriba, coméntanos si te gustaría que hagamos un unboxing de algún producto en particular, comparte este video con todos tus amigos y no te pierdas de nuestros sorteos. Hasta la próxima.